Like si te gusta YoloAventuras y eres aventureo de corazón Pero antes de iniciar con el video te quiero recomendar esta página donde puedes conseguir miles de diamantes Como también puedes conseguir Alok y CR7 que son los personajes más buscados También puedes conseguir pases élites y todo esto gratis en los links que están en la descripción de este video Así que vamos crack, entra Comenta YoloAventuras letra por letra y te saludo en el próximo video Los aventureos que se ganaron un saludo en el video de hoy son Sígueme en Instagram para un saludo ArrobaSolorSanoPaul Y hola hola mentueros como están En el video de hoy vamos a hacer 5 veces que Panda casi muestra su cara Y algunas donde si mostró su cara Comencemos con el video pero no olvides suscribirse y dejar su like para más videos así Número 1 En el video donde Mariana compite con Queen Buenrostro En quien hace el TikTok más viral Se alcanza a ver una parte donde Panda aparece sin su máscara Y podremos apreciar un poquito de su cara Les dejo con el clip Ok Queen, llegó el día Hoy vamos a descubrir por fin quién es la ganadora de TikTok Este video ha sido no largo de duración pero largo de grabar Claro, largo O sea, wow, pero sí Hoy vamos a revisar Tienes tu TikTok ahí Me dijiste que te borraron un TikTok, ¿no? Me borraron un TikTok y ya no lo pude recuperar Ay, ya perdiste, lo siento Bueno, síganme No, sí, o sea, me borraron, miren Justo ¿Qué fue el de esta? Aquí me aparece Ay, miren Motivo de eliminación, desnudez o imágenes de actos sexuales O sea, súper desnuda me imagino que saliste ahí, ¿no? Lo curioso es que está usando la misma ropa O sea, yo creo que... No tiene sentido esa TikTok, claramente A mí me pasa mucho en TikTok Y hay gente que sale en traje de baño y gente que pone cosas un poco obscenas Es lo que estábamos hablando Así que TikTok, ponte vergas O sea, ve bien a donde apuntas, crack Porque para acá no es, es para allá Es para allá Pero... Bueno, ok, entonces empecemos con el primer TikTok que subimos Sí Yo subí, el primero que subí, ¿cuál fue este? Fue este... El de que me despierto Número 2 En el video donde Yolo Aventuras ignora las coloridas Se alcanza a ver un poco del rostro de banda Y es que Panda sale con la cabeza del disfraz alzada Y se alcanza a ver un poco su rostro Aquí les dejo con el clip Esto es una broma Yo no sé si esto es gracioso No te moleste No, para que no éramos groseros No te moleste Pero definitivamente Cuando dijeron que era una broma yo ya lo sabía Lo despechaba No te moleste Pero a mí de tiempo No te moleste Pero a mí de tiempo No te moleste Pero a mí de tiempo Número 3 En el video de Panda Donde le regala un iPhone a Mariana No se alcanza a ver su cara Pero se alcanza a ver la cabeza del disfraz de Panda Aquí les dejo con el clip Mentiroso Allá está Mariana chicos Probando su teléfono Nuevo Que cree que es de ella Y Trajeron el jugo Ven un momento Ven Ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Número 4 Cuando Yolo Aventuras llegó a los 10 millones Los aventureros hicieron una fiesta Donde se alcanza a ver La cara de Panda Totalmente descubierta Y alcanzamos a ver Toda su cara Aquí les dejo con el clip ¡Ja, ja, 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 ja! Suhkate Abacate Oh 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 Quiero que me quieras Como yo te quiero Quiero que te fes Nando ¿Qué pasa? Nando 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Número 5 Panda subió una historia a su Instagram Donde se muestra sin su traje Y de enseguida borró la historia Creo que lo subió por error Aquí les dejo el click para que juzguen ustedes mismos Y con esto llegamos al final del video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like y suscribirse Para apoyar este canal Y no olviden compartir el video Para que más aventureros lo vean Con esto me despido Y nos vemos en un próximo video Bye Chau